La gobernación de Antioquia y la concesión túnel a Burra Oriente anunciaron el inicio de la segunda fase del túnel de Oriente que pretenden entregar antes de que termine el año 2023. María Camila Zapata, ¿cómo se ejecutará la obra? Buenas tardes. Mónica, televidente, es una feliz tarde. Pues precisamente la gobernación de Antioquia anunció el inicio de la segunda etapa de la conexión túnel a Burra Oriente. Esta precisamente incluye la puesta en servicio del segundo túnel que recordemos ya se encuentra excavado y también la construcción de la segunda calzada de este importante corredor que busca seguir conectando al Valle de Aburra con el Valle de San Nicolás. Pues precisamente estos son los resultados de la Agenda 2040 que se ha desarrollado por parte de la gobernación de Antioquia. La activación de esta obra se dará en tres etapas. En las próximas semanas se definirá el plan y alcance para la realización de estudios y diseños de las obras que se realizarán por fases. Terminar el túnel que ya está excavado, el túnel de Santa Elena. La segunda fase va a ser un doble viaducto sobre Sajonia. La tercera fase sería excavar el túnel seminario que es el túnel corto por el que accedemos al túnel, hay que hacer uno paralelo. Actualmente el túnel de Oriente registra el tráfico que se tenía pensado para el año 2030, hecho que motiva esa decisión. Por eso se hace tan importante que desde hoy entonces se consolide ese gran plan para fortalecer la concesión. Desde su inauguración en 2019 el túnel de Oriente ha permitido 44% de reducción en los índices de accidentalidad. Que avancemos con un objetivo, un segundo túnel hacia el Oriente Antioqueño paralelo al actual que esperamos estar entregando en el segundo semestre del año 2023. El 84% de las personas que visitan el Oriente Antioqueño prefiere usar el túnel. Para los alcaldes del Oriente Antioqueño esta es una muy buena noticia para la subregión del departamento, sin embargo piden avanzar en obras complementarias. Para los alcaldes del Oriente esa noticia contribuye a la conectividad del departamento, siguen trabajando articuladamente para tener un crecimiento controlado de la región. Nuestro interés es seguir trabajando como región, la región de Altiplano viene trabajando articuladamente para mejorar los planes de desarrollo, para articularnos en movilidad, para articularnos en seguridad. Piden avances en obras complementarias. Es importante avanzar en las obras complementarias que comunican no solamente Medellín con el municipio de Río Negro, sino entre los mismos municipios. El Oriente Antioqueño tiene un millón de licencias de construcción aprobadas. Los municipios han crecido al mismo tiempo en actividad turística. El incremento del tráfico por el túnel de Oriente, que alcanza lo cerca de 27 mil vehículos por día, evidencia la recuperación económica que se ha tenido en el departamento. María Camila Zapata, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. María Camila, muchísimas gracias. Gracias.